Reuniones sociales. Se limita a seis el número de personas que pueden estar reunidas tanto en espacios públicos como privados. Se recomienda la limitación, todo lo posible, de la libre circulación fuera del municipio, del propio municipio. Lo acaban de escuchar no diez sino seis. A partir de ahora se reduce a ese máximo el de seis personas cualquier tipo de encuentro social en La Rioja. Además el gobierno ha pedido que se limiten los movimientos a los mínimos imprescindibles llamada a un autoconfinamiento voluntario para frenar al COVID. ¿Qué tal señores? El Ejecutivo Riojano advierte de la situación, asegura que es ahora mismo muy preocupante pero ha optado sin embargo por no tomar medidas más drásticas y confiar en la responsabilidad personal de cada uno. Todo en un miércoles de datos disparen. Los positivos en residencias ascienden ya a 102 y la presión asistencial sigue creciendo. Sin embargo han bajado los casos activos y la incidencia en las localidades que más preocupaban. Preocupa y mucho la ocupación de nuestros hospitales, insistimos, a causa del COVID. Hay 102 pacientes ingresados ahora mismo, 17 de ellos en la UCI. Nuestra capacidad de ocupación total de UCI en este instante se encuentra en un 90%. Tras esta situación, les repito, preocupante, he dado la orden de abrir 20 camas UCI más. Es una de las razones por las que el gobierno ha decidido tomar esta serie de medidas que enseguida les detallamos en un informativo en el que también les contaremos que la vendimia del corquete, la distancia y la mascarilla intensifica su ritmo helado rioja. Hay una muy buena sanidad con unos azúcares bastante óptimos. Gente en bodega está respetando el tema de los distanciamientos, los grupos burbuja y la verdad que está propiciando que tengamos, de momento, no tengamos ningún positivo en plantilla. Buen estado de la uva, necesidad de tiempo más fresco, con ausencia de tormentas y que el COVID siga conteniéndose como hasta ahora. Es a grandes rasgos lo que necesita una vendimia que sin duda está resultando especial. En deporte se lo contaremos. Logroño Deporte va a cambiar el césped de las gaunas ya que no reúne las condiciones que pide la Liga de Fútbol Profesional. El pasado mes de julio los técnicos de la Liga visitaron la instalación y dejaron constancia de que la hierba no era válida para coger partidos de segunda. A pesar de ello, Logroño Deporte como gestora del campo no ha actuado hasta ahora. Hoy les anuncio que se van a proceder al cambio del césped de las gaunas con una licitación inicial de 237.000 euros más masiva y que planteamos una ejecución de tres semanas y que se han puesto cláusulas de penalización por posibles retrasos que pueda haber. La relajación generalizada y la falta de atención a las medidas de protección sanitaria sobre todo en el ámbito privado del ocio, es decir, en el ámbito familiar, de amistad y del tiempo libre nos ha conducido a un repunte severo en los casos positivos registrados. Hemos bajado la guardia, dice el Gobierno, la evolución de la pandemia es preocupante y por eso ha decidido poner en marcha nuevas restricciones que se prolongarán al menos hasta el próximo 23 de septiembre. La llamada es una especie de autoconfinamiento, es decir, se pide a la población que limite los movimientos a lo imprescindible y si puede ser sin salir de su municipio. Además, quedan limitadas a un máximo de seis personas todas las actividades y encuentros que se realicen tanto en el ámbito privado como en el público. La Rioja afronta, por tanto, nuevas restricciones ante el avance de la pandemia en la región que, la verdad, continúa en tendencia de datos preocupantes, sobre todo en lo que se refiere a residencias de mayores y el ámbito asistencial. Los positivos en residencias de ancianos ascienden ya a 102 y también son este miércoles 102 las personas ingresadas a causa del coronavirus en nuestros hospitales, 19 de ellas en la UCI que se encuentra ya al 90% de su capacidad. Todo ello en un día en el que salud no ha confirmado nuevos fallecidos en contraste con los tres muertos dados a conocer ayer. En cuanto a los casos aislados, son ya más de 6.800 los riojanos en cuarentena y 64 nuevos casos, lo que eleva la cifra a más de 7.000 riojanos afectados por el virus desde que inició la pandemia. La presión asistencial está disparada y de ahí las medidas, restricciones y recomendaciones decretadas hoy por el Gobierno. Insistimos, seis es a partir de hoy el número clave máximo de seis personas reunidas y limitación de movimientos a lo imprescindible. Lo digo con toda la gravedad que la situación requiere, la situación epidemiológica de la región sea tan preocupante. Hemos bajado la guardia en reuniones familiares y en encuentros con amigos y en encuentros con allegados. Es la situación de ahí que el Gobierno de La Rioja haya decidido Se limita a seis el número de personas que pueden estar reunidas tanto en espacios públicos como privados. Ya no el 10, sino el 6 pasa a ser el número clave. Prohibidos los contactos que lo superen en cualquier tipo de actividad. También se recomienda limitar los movimientos, salvo justificación o necesidad. Se recomienda la limitación, todo lo posible, de la libre circulación fuera del municipio, del propio municipio. No hay transmisión comunitaria, pero sí se ha disparado la presión asistencial. De ahí las medidas. Nuestra capacidad de ocupación total de UCI en este instante se encuentra en un 90%. Tras esta situación, les repito, preocupante, he dado la orden de abrir 20 camas UCI más. El Ejecutivo riojano ha optado por no dar un paso drástico. Confía, dice, en que la advertencia sirva para lograr un cambio de actitud voluntaria en los ciudadanos. Pero eso sí, la posibilidad, incluso estado de alarma, está escrita. Insisten desde el gobierno en que se está a tiempo de revertir la tendencia. De hecho, hoy, por ejemplo, en ninguna de las localidades donde está puesto el mayor foco de preocupación, han crecido los casos activos. Se mantienen en Rincón de Soto y han bajado tanto en Alfaro como en Calahorra. En la capital de la Rioja Baja, no obstante, hoy su ayuntamiento ha decretado el cierre de los parques infantiles, argumentando que se estaban incumpliendo los aforos. Además, desde hoy también es obligatorio el uso de mascarilla en aceras y paseos urbanos cuando se practique deporte. Les contamos ahora que la Guardia Civil ha recuperado siete valiosos objetos robados en el Monasterio de Cañas. El detenido en Palencia había puesto a la venta varios objetos en Internet que había sustraído en numerosas localidades de toda España. Entre los efectos recuperados que afectan a la comunidad se encuentran varios atlas, facsímiles, cajas de madera y terciopelo y un libro. Y continuamos con más detenciones. Esta vez en Logroño, un hombre de 29 años ha sido arrestado por la Policía Nacional tras forzar una caja fuerte con joyas y otros objetos de valor, además de por tenencia ilícita de dos revólveres. Los agentes sorprendieron al detenido en la habitación de un hostal de la capital, tras las denuncias de ruidos por varios clientes del establecimiento. Habitación en la que la policía encontró la caja fuerte y también un radial enchufado. En el registro también localizaron relojes de alta gama, joyas, billetes, dos revólveres y sustancias estupefacientes. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes y en torno a un 10% tiene riesgo de conducta suicida. Para prevenir esta problemática, investigadores de la Universidad de La Rioja han identificado diferentes marcadores. Su estudio es pionero a nivel mundial. ¿Cuál de estas caras refleja un mayor grado de enfado? Mediante una batería de preguntas con ejemplos como este, investigadores de la Universidad de La Rioja identifican marcadores cognitivos que pueden ayudar a la prevención del suicidio. Los resultados que hemos encontrado muestran que los adolescentes con un mayor riesgo de suicidio tienen que afectar diferentes funciones neurocognitivas, como la cognición compleja, la memoria episodica y dificultades en la relación social. Así se desprende del estudio elaborado por el grupo Prisma en el que han participado más de 1.500 adolescentes. Estas cifras están ahí y lo que tenemos que hacer es intentar llegar a los adolescentes, intentar llegar a los niños, que tomen conciencia, que sepan cuándo se encuentran regular o mal a nivel emocional, a nivel de salud mental y que sepan identificar esas diferentes emociones y a partir de ahí que sepan pedir ayuda. No sirve de nada mirar para otro lado. Hay factores de riesgo, según Javier Ortuño, que nos alertan de este tipo de conductas. Si es un adolescente que tiene falta de apego con los padres, si no está integrado en un grupo de amigos, si no tiene unas relaciones sociales adecuadas, si no está bien dentro del centro escolar y si además tiene estos problemas de regulación en las emociones, en la inhibición, es más impulsivo, bueno, pues todo esto son marcadores de riesgo. Por eso es importante tomar conciencia, saber llegar a ellos y mostrarles que hay salida, porque no hay salud sin salud mental. Cuerpos y mente van unidos y si no somos capaces de llegar a los adolescentes, a los niños, de prevenir este tipo de problemáticas, pues tendremos adolescentes, niños y finalmente adultos con problemas de salud mental. Logroño busca convertirse en una ciudad pensada para el bienestar del peatón. Funde ahí que este año la Semana Europea de la Movilidad adquiera protagonismo con un completo programa de charlas, cortes de tráfico y la gratuidad del servicio de préstamo Bicilog hasta hoy, desde hoy, perdón, y hasta el próximo martes 22, dicho día, el transporte público también será gratuito. Se puede pasear, se puede andar en bici, y lo que tenemos que hacer es calmar el tráfico, pacificarlo y hacer que convivan los diferentes modos de movilidad. Es el planteamiento del Ayuntamiento de Logroño. Menos espacio para los coches y más para los peatones. Y es que un 65% de los trayectos se hace caminando. Un buen punto de partida, según el alcalde, que hoy ha abierto la Semana Europea de la Movilidad, dirigida a sensibilizar a los ciudadanos sobre las consecuencias negativas del uso irracional del coche. Hacer entender que es mucho más saludable, es mucho más seguro, es mucho más sostenible y que produce muchísima mayor felicidad y bienestar poder ver la ciudad y mirar la ciudad desde los ojos de alguien que da en bicicleta. A través de la plataforma Logroño se mueve pueden conocer diferentes experiencias sobre movilidad urbana. Helsinki es la primera ciudad europea que ha puesto una plataforma de más de movilidad como servicio que integra a todos los medios de transporte de la ciudad. Viéndonos a ese modelo, modelo extremo, como puede ser el modelo más avanzado, y viéndonos también a lugares donde se está empezando a trabar un sistema público de movilidad, aprendiendo de ellos, viendo cómo se hace. Tres días con charlas y mesas de debate online. Y además, a partir del sábado, cortes de tráfico en las calles Muro de Cervantes, Muro del Carmen y Avenida de Navarra. No acaba ahí el programa. Esta semana, el sistema de préstamo Bicilog es gratuito. Y el martes 22, también el transporte público. No nos movemos de Logroño para contarles que la ciudad va a contar con una vía verde ciclopeatonal que unirá los dos extremos del polígono Cantabria. En una demanda histórica de muchas empresas de la zona que buscaban facilitar el transporte de sus empleados. Coincidiendo con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy un proyecto que hará más sencillo el transporte en bicicleta o de forma peatonal hasta el polígono Cantabria. Se ha aprobado el proceso de licitación para la ejecución de una vía verde ciclopeatonal que unirá los dos lados del polígono Cantabria que actualmente están separados por la rotonda bajo la autovía A13. Esta vía verde transcurrirá desde la calle Pescadores, pasará por debajo del puente para conectar con la antigua cañada real que todavía cruza el polígono Cantabria entre Avenida Mendavia y la calle Las Balsas. Con la ejecución de este acceso se da respuesta parcial a una reclamación histórica de la Asociación de Empresas del Polígono Cantabria que carece actualmente de un acceso urbano al polígono. Y es que hasta el polígono se desplazan diariamente miles de trabajadores. En el polígono Cantabria trabajan en torno a 3.000 personas. Es decir, y como he comentado, el 80% de los desplazamientos de una ciudad son para incorporarse al punto de trabajo. Es decir, que favorece a muchísima gente, no solamente a la que trabaja y va al polígono de Cantabria, sino también en la que vive en el resto de la ciudad, puesto que se reducirá el flujo de vehículos. El proyecto tiene un importe de algo más de 99.000 euros. Shhh, it's all so quiet, shhh, shhh, it's all so still, shhh, shhh, and so peaceful until you fall in love. Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Pues hoy les anuncio que se van a proceder al cambio del césped de las gaunas con una licitación inicial de 237.000 euros más masiva y que planteamos una ejecución de tres semanas y que se han puesto cláusulas de penalización por posibles retrasos que pueda haber. Lo han escuchado, Logroño Deporte va a cambiar el césped de las gaunas ya que no reúne las condiciones que pide la Liga de Fútbol Profesional. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos, pero parece complicado que esta temporada. El pasado mes de julio los técnicos de la Liga visitaron la instalación y ya dejaron constancia de que la hierba de las gaunas no era válida para acoger partidos de segunda. A pesar de ello, Logroño Deporte, como gestora del campo, no ha actuado hasta ahora. Este próximo viernes la entidad sacará a licitación el cambio del césped por 237.000 euros. En cuanto se publique en el BOR, las empresas interesadas podrán optar a ella. Hoy diario La Rioja publica que Logroño Deporte conocía desde hacía un año que debía cambiar el césped de las gaunas. Preguntado por ello, el concejal de deportes no ha aclarado nada. Únicamente ha dicho que la Liga les envió sus exigencias en cuanto al césped el 25 de agosto. Todo el mundo opina sobre el césped y es muy lícito y demás, pero es que al final estamos hablando del dinero de los logroñeses y tenemos que hacerlo cuando disponemos de datos técnicos. E insisto, solo el día 25 de agosto tuvimos la confirmación de la Liga de que admitía cómo estaban los desnajes y cómo estaba absolutamente el resto. Porque conversaciones ha habido muchas. Lo saben que cuando estuve con ellos con la Liga el primer día nos planteaban que tendríamos que cambiar todo lo que eran los asientos y demás, que suponían una inversión absolutamente fortísima de dinero porque nos planteaban la necesidad de tener un único color, que era una de las cosas que se estaban hablando. Finalmente, eso no es necesario, ni va a ser necesario, ni nada. De verdad, no creo que haya habido falta de planificación. He estado peleando un poco para la salida con el Sporting, pero bueno, en todo momento quería venir aquí y al final se ha cumplido. Son las palabras del último fichaje de la Unión Deportiva Logroñés, el lateral derecho vasco Unai Medina. Se trata de un jugador con mucha experiencia en segunda división ya que acumula casi 200 partidos en sus botas. El de Basauri firma por dos temporadas y será blanquirrojo hasta junio de 2022. Formado en la cantera de Lezama, ha vestido las camisetas del Bilba Atleti, Baracaldo, Alavés y Numancia, hasta recalar el curso pasado en el Sporting de Gijón. Con el conjunto, Asturiano disputó 27 partidos. El lunes por la noche, Unai Medina rescindió su contrato con el Sporting y ayer mismo ya estuvo en el Mundial 82 y conoció a sus nuevos compañeros. Hoy, en el día de su presentación oficial, la palabra ilusión por ayudar a crecer al club y que la Unión Deportiva Logroñés se afiance en la categoría, ha sido la más pronunciada por el jugador. Unai Medina es un jugador polivalente, un hombre que puede actuar en el lateral como carrilero o incluso, si se le necesita, puede ejercer de extremo. Ayer me hice el PCR y entrené individualmente, pero hoy ya he entrenado con el grupo y he podido ya estar un rato con ellos. Creo que vamos a ser un muy buen grupo, por lo que he visto es una piña, es muy cercano todo el grupo, que eso es muy bueno para que luego se refleje en el campo y competir todos juntos. Al de Basauri le apetecía venir a Logroño y lo hace convencido de poder aportar su experiencia. A sus 30 años llega en un gran momento y conoce a muchos de los integrantes de la plantilla, entre ellos a Ander Vitoria, Alex Pérez, Errasti o Andy. Necesitamos que Logroñés compita en cualquier estadio y nada, ir partido a partido y veremos hasta dónde llegamos. Da igual que sea, es un recién ascendido, porque ya vimos el año pasado, por ejemplo, el Fuenlabrada estuvo a punto de meterse en playoff y aquí todos los equipos son muy igualados y se definen los partidos por pequeños detalles, así que tenemos que pulir esos detalles para que en la clasificación se refleje y estemos en la mitad de tabla o para arriba. Con él ya en el equipo, el técnico cuenta con dos laterales por puesto. Medina y Iago López jugarán en el derecho, Iñaki y Andoni en el izquierdo. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Avanza a buen ritmo. Ha comenzado a generalizarse en la Rioja Baja, mientras en el resto de la denominación se recogen los primeros granos de blanca. Hasta aquí lo que sería una vendimia normal, pero claro, este año no lo es. Y no lo está siendo, como casi todo, porque el COVID añade esta vez serias incertidumbres a un momento clave. Es en el que Rioja se lo juega todo y nos brinda también imágenes únicas como estas. En el campo, incesante desfile de cunachos e intenso trasiego de tractores. Mientras en bodega reciben el fruto a toneladas. La vendimia del corquete y la mascarilla coge ritmo en la Rioja. Este año la cosecha es un poquito más elevada que otros años. Vamos a coger, con respecto al año pasado, en torno a 3 millones de kilos más. Es un año que hemos tenido una primavera bastante húmeda y ha propiciado un desarrollo de la planta óptimo. En Aldea Nueva ya se recogen granos de tinta. Mientras, en localidades como Cenicero y Uruñuela, los jornaleros recolectan la blanca a la espera de que llegue el momento culmen. Hay una muy buena sanidad con unos azúcares bastante óptimos. A la complejidad propia de cualquier campaña hay que sumarle esta vez una preocupación nada menor que no hace sino añadir más incertidumbre a todo. Hay que pasar de inspecciones, de que tienes los locales bien acondicionados, con los costes que eso supone. Estamos haciendo pruebas previas a cualquier contratación. Gente en bodega está respetando el tema de los distanciamientos, los grupos burbuja y la verdad que está propiciando que tengamos, de momento, no tengamos ningún positivo en plantilla. Seguir como hasta ahora, no piden más. Así con estas imágenes que nos deja hoy la bendiga. Nos despedimos, señores. Adiós. Adiós.